Hola amigos, hoy vamos a pedir una maravillosa hamburguesa en el Día Internacional de las hamburguesas que se celebra el día de hoy. Y aquí hemos llegado a nuestra deliciosa hamburguesa que vamos a pedir. Vamos a pedir nuestra deliciosa hamburguesa por el Día de las hamburguesas. Vamos a pedir una hamburguesa tránsita, 8 con 50, 8 soles con 50 céntimos. Vamos a pedir nuestra hamburguesa en la fiesta de las hamburguesas y con nuestra deliciosa, por supuesto, amigos. Entonces vamos a hacer un torte y vamos a pedir nuestra hamburguesa. Nuestra deliciosa hamburguesa en el Día Internacional de las hamburguesas. Vamos allá. Han traído nuestra gaseosa. Bueno, nuestra gaseosa. Ahora nos van a traer nuestra deliciosa hamburguesa. Vamos a disfrutar para comer nuestra deliciosa hamburguesa. La gaseosita ya tenemos. Por el bien en las hamburguesas, metieron dos gaseosas. Hay una y dos. Eso me dieron por la fiesta de las hamburguesas que se celebra el día de hoy. Y por eso que me dieron dos gaseosas sobre esta promoción hamburguesa en la fiesta de las hamburguesas. En el Día Internacional de las hamburguesas. Ahora falta esperar nuestra deliciosa hamburguesa que vamos a pedir. Vamos a esperar. Voy a hacer un torte y regresamos. Ya va a salir nuestra hamburguesa. Ya está preparando nuestra hamburguesa. L7 está ya preparando nuestra deliciosa hamburguesa que ya va a salir. Ahí está nuestra deliciosa hamburguesa. Aquí tenemos nuestra deliciosa hamburguesa que está preparando. Amigos, vamos ahora a disfrutar nuestra deliciosa hamburguesa. Vamos a guardar la deliciosa. Ahora sí vamos a llevar nuestra hamburguesa. Aquí, amigos. Por la fiesta de las hamburguesas que está por acá. Y hoy, amigos, celebramos el Día de las hamburguesas. ¿Vale? Y en este Día de las hamburguesas que hemos tomado nuestra hamburguesa. Por la fiesta de las hamburguesas que celebramos el Día de hoy en Perú. El Día de las hamburguesas. Bueno, amigos, hasta aquí este hermoso y maravilloso video. Si les gustó el video, no se olviden dejar su like, suscribirse al canal, comentar y compartir. Y nos veremos en el próximo video. Bye, bye. Chau.